El objetivo es la violencia que no es, es el ejercicio y no es impugnada para el objetivo. Es nuestra prohibición, es la violación y la culpa no era suya que no se estaba ni cohesiva. No fue suicidio, fue feminicidio, no fue suicidio, fue feminicidio. Yo decido, mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía, tengo autonomía, yo soy mía. Porque no, porque no, porque no, porque no, elige que no. El patriarcado se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, te va a vencer. No fue suicidio. Fue feminicidio, no fue suicidio, fue feminicidio. La justicia para todas, justicia para todas, justicia para todos. Señor, señora, no sean diferentes, se matan las mujeres en la cara de la gente. El caso le quitó el nombre, fue violada y se suicidó una semana después, en febrero del 2016, abajo de las instalaciones de la UGEIRA, Cuato Salamanca. El caso fue cerrado y los directivos no permiten que se hable abiertamente.